Sánchez & Somme Western Wear ha estado sirviendo al área metropolitana de San Luis como una tienda de ropa vaquera local desde el 2000. El negocio familiar de dos generaciones se especializa en ofrecer una amplia selección de elegantes tejanas y sombreros, botas exóticas, pantalones, camisas de alta calidad y de las mejores marcas. Sánchez & Somme ofrece una selección extensa y cuidadosamente seleccionada que satisface las necesidades y preferencias de todo vaquero. Deje que los amigos de Sánchez & Somme Western Wear lo ayude a encontrar lo que necesite para cualquier ocasión. Visítenos hoy o llame al 618-345-4518 para obtener más información.